Mi mami Tócame, bésame, que te quiero para mí Y siento un fuego por dentro cuando estoy junto a ti Ay, cuando estoy junto a ti, yo me siento feliz Que yo me siento feliz Cuando estoy junto a ti Que yo me siento feliz Cuando estoy junto a ti Que yo me siento feliz Montuno Mi mami, tócame, bésame Mi mami, tócame, bésame Que me voy a derretir y la pasión me enloquece Ay, papi, tócame así Ay, papi, tócame así Que yo me siento feliz Que yo me siento feliz Cuando estoy junto a ti Que yo me siento feliz Cuando estoy junto a ti Que yo me siento feliz Eva Rico, bucarón Mi mami, tócame, bésame y abrázame Que la pasión me enloquece Mi mami, tócame, bésame y abrázame Mi mami, que mi mami, que mi mami Tócame, que tócame, que tócame Mi mami, tócame, bésame y abrázame Ay, que si me siento feliz Mi mami, tócame, bésame y abrázame Eh, 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 eh Así Son de azúcar Son de azúcar Te canta el rico bugalú Lo baila Colombia y lo bota tú Son de azúcar Te canta el rico bugalú Panamá, Venezuela y el Perú Son de azúcar Te canta el rico bugalú Porque yo canto sabroso Y ahora tú verás Son de azúcar Te canta el rico bugalú Que te gusta tu besito Rico Besito, vamos, besito Y se va Ey Te canta el rico bugalú Te canta el rico bugalú Te canta el rico bugalú Gracias.